Sí. Bueno, pues ahora sí te dejo, Marilome, que ya tengo la oreja bien caliente. Por cierto, ¿a ti qué te dieron de Día de las Madres, tú? ¡Qué bárbaros! Bueno, por lo menos a ti te fue peor. ¡Ay, qué bárbara! ¿Dónde tengo la cabeza? Bueno, sí, feliz Día de las Madres, sí, sí, ándale, ándale. Adiós, adiós. ¡Rosa! ¡Hija! Alcánzame una cabeza de un puerco que tengo descongelándose en el fregadero. ¡Nice to meet you! Albitano, híjole, cánzame el puerco, papá. Híjole, jefa, lo que pasa es que, o sea que, a mí sí me da miedo que me vaya yo a enfermar de puerco o ser dosis. Sí, ¿verdad? No vayas a tener pesadillas, papá. Lo dicho, la festejada es la que menos se divierte. Antes era más distinto. ¡Ay! ¿Cómo tengo añoranza? De aquellos tiempos en los que mis hijos participaban en los bonitos festivales del 10 de mayo. Me regalaban que el bonito servilletero, que fue mi con forma de cisne, le cantaba a mi vientre la del dolor y cansancio. Ay, Mari, pues hazle las orejas con cartón y engrudo. Además, a los de cuarto B no les tocaba ir de ratón vaquero, sino de los conejos panaderos. Y ya te dejo, Mari, porque yo también tengo mis problemas que resolver. Adiós. Morú, país tropical. A ver, Rosita, ya quédate quieta porque si no te voy a picar la cabeza, ¿sí? Es que los plátanos me pesan y se están poniendo ya aprietos. Pues sí, hija, pero ya no me dio tiempo de ir al centro a comprar unos de plástico. A ver, Jesucristo, vencedora, placatura y tu rigor. Mira nada más que pintarrajeada estás y apenas son las ocho de la mañana y tú ni ocho años tienes. A ver, ven acá, te voy a desmaquillar. No, pero es que la maestra dijo que podíamos ir maquilladas. Pues sí, hija, pero son unas chapitas tantito azul y ya, ¿no? A ver, te voy a desmaquillar. No. Rosita, ni creas que te voy a dejar salir a la calle así pintarrajeada como la Olga Brisky. Jefa, a mí yo no quiero ni me gusta recitar en los micrófonos. Ay, Albertanito, lo que pasa es que te está entrando el pánico esférico que le llaman los artistas o lo que es lo mismo que está queriendo agarrar la mano en el chango. Pero no te preocupes, eso se arregla con ensayo. A ver, repite conmigo, hijo. Mamá, soy Paquito. Mamá, soy Paquito. Ay, hijo, con emoción, con fuerza. A ver, ya no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Mamá, soy Paquito. Ya no haré travesuras. Y una curva impasable deshiela sus pliegos. Ay, hijo, mejor mira, ya ponte tus zapatos que ya se nos hace tarde. Ya vámonos porque ya se nos hizo bien tarde para el festival. Y ahora tú, ¿de qué vas a bailar o qué? Voy a bailar la danza del venado. Es una danza bien surrealista de la cultura Jackie. Pues Jackie entre nos, qué raro eres. Albertano, los zapatos, caramba, hijo. Es que no encuentro mis calcetines, jefa. Pues te los dejé aquí. Rosita, ¿no viste los calcetines de tu hermano? No. Ya decía yo que te estaba viendo muy sospechosa. A ver, basta. Rosa, ven acá. Rosa, dame ese calcetín de tu hermano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, qué tiempos aquellos cuando le regalaban a una que el tortillero de unicel, que el cucharón decorado, que la tabla rítmica. No, ¿qué ahora? Parece que una es la que les tiene que festejar a ustedes el Día de las Madres. Ahora sí que, como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo irá a ser en el futuro el Día de las Madres? Estoy segura que el futuro va a ser plus cuán perfecto. Ay, me va a entrar una llamada en mis manos libres. Qué bueno que me compré el modelo chiquiador. Bueno. Mari, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Que te regalaron una chacha robot? Ah, pues qué bueno. Pero habías de tener cuidado porque ya me dijeron que en Tepito las andan clonando y con esas se te desaparecen las cosas. ¿Sabes qué? Me está entrando una interferencia. No te oigo bien. Adiós. Chacha robot. Vaya está presumida. ¿Quién? ¿Quién? Felicidades, Luchita. Hijitas, pásenle. Saluden a su abuelita. Hija. Felicidades, abuelita. Felicidades. Felicidades, abuelita. Felicidades. Felicidades, abuelita. Lecha, llanta, Jesús. No te quedes atrás, caramba. Ay, hija. Me trajiste a todos mis nietos. No todos. Faltó el Randall, el Kevin y el Blandon. Se fueron con sus papás. Sí, pero te voy a dejar a la Britney y Stephanie y a la Shakira y a Alejandra porque, híjole, no lo pueden cuidar y yo la verdad sí tengo una promoción. Ay, hija, pues ya no habías de promocionarte tanto. Qué bárbara. Tú sí que seguiste mis pasos que a cada uno le diste a su padre para que no se pelearan entre ellos. Felicidades, abuelita. Ay, canijo, ¿y este? ¿De quién es tú? Ay, ¿cómo que de quién es, Luchita? Pues, ¿por quién me tomas de mi marido? Mataco, la pañalera, mi vida. Aquí está. Felicidades, mamá Lucha. Qué matrimonio tan surrealista. Jefa. Luce mis ojos. Feliz 10 de mayo, jefa. Contigo ya no necesito ningún regalo. Ay, qué bueno, porque la neta así se me olvidó que traerle uno. Matita, no importa. Lo importante es que estamos todos juntos reunidos. No, falta mi hija. ¿Tú qué? Mi hija, mi chavita. Güera, hija, ven. Me refiero a María de Todos, los angelitos. No. Felicidades, abuelita. Me tomé la libertad de comprarle unas rosas con rocío, porque yo pienso que el rocío simboliza las tiernas lágrimas que una madre derrama por sus hijos. No. No. Ahí está, no puede estar. Ay, se está poniendo fría. Ay, se está poniendo fría. Échale aire. Jefa. Ay, mi abuelita. Luchita. ¿Qué está bien? ¿Qué te pasó? Luchita, Luchita. ¿Qué te pasó? Pues se está hablando sola. Sí, como vendedor de colchas. Ay, despensen, hijos. Fue un arrebato psicológico. Qué bueno que el futuro plus cuán perfecto no existe. Y ustedes, pequeños gigantes, acérquense. Fíjense bien lo que les voy a decir. Cuiden a sus madres. Porque madre, solo hay una. Y a veces, ni eso. ¡Feliz Día de las Madres!